Estoy listo cuando quieras. Al padre no parece entusiasmarle mucho el plan. No tienes que preocuparte por él. Odiaría toparme con esa culpa católica de la que tanto hablan. Sabe todas las cosas despreciables que he hecho y nunca me ha delatado. Si yo digo que es de fiar, es que es así. Está bien. ¿Te importa decirme qué vamos a hacer de verdad? Vamos a matar a Marcano y a todos los capullos que trabajan para él. ¡Chorradas! Si solo quisieras eso, habrías cogido un XM-21, te habrías pintado la cara y habrían estado todos muertos antes de la cena. Y ten por seguro que no necesitarás un centro táctico ni toda esa mierda que me has pedido. Después de volver, Marcano me ofreció el hollow y dijo que a Sammy ya le tocaba retirarse. Le dije que no. ¿Así que crees que es culpa tuya lo ocurrido? Es difícil verlo de otra forma. ¿Qué creías que iba a hacer Sal? ¿Celebrar una fiesta para Sammy? ¿A lo mejor regalarle un reloj de oro y una placa por su jubilación? Los dos sabemos que solo hay una forma de dejar esta vida. Y aún no ha respondido a mi pregunta. Voy a tomar la ciudad distrito a distrito. Marcano quería que llevara el hollow o el Eden. Para cuando haya acabado, seré yo quien lleve todo esto. Eso es exactamente lo que quería oír. Suponiendo, claro, que estés preparado para algo tan agotador. ¿Y por qué no iba a querer? Pues no sé. ¿Porque te dispararon en la cara? Puede que haya perdido algo de práctica, pero la recuperaré. ¿Lo estás haciendo a propósito? Puede que haya perdido algo de práctica, pero la recuperaré. Siempre pasa. En Eras Pensi no es la puta verdad. Cuidado. ¿Seguro que no necesitas que te lleve? Puedo llamar a un tipo. Estaré en el motel. Ven a verme cuando estés listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hijo de puta suerte. Gracias. ¿Qué tal? 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 предupc argentina ¿Partí con sorry? ¿Sombramos las armas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Si es unーム de esfuerzo? ¿Necesitamos las armas? No es suerte, solo tengo un sistema. Gracias por ver el video. 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 Gracias.